Capítulo 2. Tomando tus primeras fotos. Ahora que ya conocemos las funciones básicas de tu Numix, vamos a la práctica. ¡Vamos! ¿Y dónde vas? A la práctica, pues. ¿Puedes tomarme una foto para ver si estás preparado? Ya, ya, apúrate. Eso, ahí. Está. ¿Cómo va, Ranger? Está. Sí, es por fin. 1. Programa el tamaño de la imagen. El tamaño de impresión de una foto depende directamente del tamaño de la imagen en megapíxeles. A mayor cantidad de megapíxeles, mejor impresión. Para elegir el tamaño, ingresa al menú y elige Tamaño de imágenes. Allí encontrarás todas las opciones. Por ejemplo, para una foto Jumbo de 10x15 necesitas mínimo 3 megapíxeles. Para óptimos resultados, te recomendamos usar la máxima resolución. 2. Sostén correctamente la cámara. Sujeta suavemente la cámara con ambas manos. Mantén tus brazos firmes. Separa ligeramente las piernas. Y ten cuidado de no tapar el flash. ¿Todo listo? Sonríe. ¡Perfecto! 3. Centra bien la foto. Para lograr una buena composición, alínea el sujeto al centro de las guías horizontales y verticales que aparecen en tu pantalla. Para activarlas, presiona dos veces el botón Display en modo de fotografía. 4. Para tomar fotos a muy corta distancia. Selecciona en el menú direccional la figura de la flor, que es la opción de modo macro y macro zoom. Te permitirá tomar fotos precisas hasta con 5 centímetros de distancia. En este modo, te recomendamos el uso de trípode, que el objeto esté fijo, desactivar el flash y buena iluminación. 5. Pre-enfoca antes de fotografiar. Apunta la cámara hacia lo que quieras fotografiar y presiona ligeramente el disparador para pre-enfocar hasta que veas un punto verde fijo en la pantalla. Ojo, si el punto verde parpadea, la imagen saldrá desenfocada. Así que vuelve a intentarlo. Para lograr un mejor enfoque, tal vez tengas que alejarte un poquito o utilizar el flash, es que la habitación está algo oscura. El uso del flash lo detallaremos en el capítulo 3. ¡Gracias! 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 Gracias.